Siento todo lo que veo Y a lo que veo siempre le canto Y es que yo siento todo lo que veo Y a lo que veo siempre le canto Unos mueren en cama Otros con bolas puestas Algunos se van con parmes Otros pateando de mala gana Con el pasar de los años La vida puede cambiar Por eso nunca asegures Es algo algo beberá Los ojos son las ventanas Del alma Yo siento todo lo que veo Y a lo que veo siempre le canto Caramba, yo siento todo lo que veo Y a lo que veo siempre le canto A la buena de Dios le canto yo Por el camino que se viaja sin volver A la buena de Dios le canto yo Por el camino que se viaja sin volver Es preferible morir para que vivir a la buena de Dios le canto yo Por el camino que se viaja sin volver Por el camino que se viaja sin volver Canciones de amor A la buena de Dios le canto yo A la buena de Dios le canto yo Por el camino que se viaja sin volver O el camino que se viaja sin volver ¡Viva la buena de Dios! Por el camino que se viaja sin volver A la buena de Dios le canto yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!